Y hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un nuevo video en colaboración con el grupo de Cocaracha Posting en Facebook En los cuales tuvimos una bonita colaboración, así que nada más, sin nada más que decir Y sin nada más que exponer, y sin nada más que relleno, y sin nada más que admitir Pues vamos con el video después de la intro Dale al like y suscríbete Colaboren, es para un video-clock Ok, manos en el aire todo el mundo, esto es Creeper vs. Zombi Tú no lo sabes, te estoy vigilando, desde la distancia me estoy acercando Tú no lo sabes, te estoy vigilando, desde la distancia me estoy acercando Hace dos años y un día que vivo sin él Ayer creí que te vi y al notar que no eras, supe que aunque pueda No quiero vivir sin ti Me convierto en marciano Yo no sé ni cómo me llamo Que se quede el infinito sin estrellas Oh yeah Diamantes De lunes a domingo voy todo viciado La antorcha prendida, luz por todos los lados Luz por todos los lados Te píe así de frente, que tremendo impacto Picando y picando y yo no te he encontrado Las manecillas miran ya y todo ir sonando Vas, metiéndome la leche a somos y a tragos 15 años tenías tu hermana cuando la A los 16 cumplidos La trole metió Cuando el marido llegó Yo soy una sombra y tú no te das cuenta Hola, ¿qué tal? Date la vuelta Llegó la hora de volar Acércate a mí porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr La cuqueo, el empalador La culeo, un taladra De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu mata de baldo está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me ve La cuqueo, el respetador La respeto Aaron guanafrena, guanmala y finto Soy un aliado La acompaño a casa Dice por favor Le dejo el apego Soy cabellero Si no tiene dinero para la Uber No pasa nada Lo hago yo Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Sentado en la esquina Pensando como fui tan giro Todo comienza cuando no hay nada que hacer No sé cuál es ese Ya me estoy con la sal Así Digan el comienzo Y yo sigo en el coro X A la 13 va pa'l beauty A la 4 va pa'l mall Pa' eso de la 5 está va pa'l ¡Ven en tus naves! ¡Que la! ¡Maaaaa! ¡Yeah! ¡Perdonen! ¡Kamehameha! ¡Bambiel! Me encanta tu pa' ¡Praza! Y tus te ¡Praza! ¡Que la! ¡Maaaaa! Hoy voy a convertirme en un criminal Ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano Como le juré a mi padre Diente por diente Ojo por ojo Es esto La vaca Lola La vaca Lola La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado 15 años Tenía tu hermana Muchachos Haré video en 4 horas Dejo el link En un mundo muy cuadrado Y la vaca Lola Que la vaca Lola Vengar a mi hermano Y la vaca Lola Y la vaca Lola Y la vaca Lola Y la vaca Lola En un mundo muy cuadrado Gracias por ver el video.